hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es ana para los que no me conoces todavía y hoy estamos al lado de la preciosa playa disfrutando este tiempo prácticamente de verano a mediados de enero y estamos aquí para hablar sobre las últimas noticias desde españa hay tres noticias que quiero compartir con todos vosotros hoy la primera va a ser sobre la calidad de aire un descubrimiento sorprendente pero no muy bueno digamos para la ciudad de alicante qué zonas son las que tienen peor calidad de aire la segunda noticia será sobre las listas de espera en la atención primaria y urgencias en el país que comunidades autónomas tienen las listas de espera más largas donde la situación es más complicada y qué es lo que está pasando en general y la última noticia será sobre si se puede o no subir el alquiler tanto si vosotros estáis alquilándole a alguien una propiedad como si vosotros sois los inquilinos si queréis saber si tienen derecho a subir el alquiler para cuando vaya a vencer vuestro contrato ahora mismo así que vamos a empezar con la primera noticia vamos a cruzar primero y después vamos a empezar la primera noticia que os quería compartir es sobre la alerta en alicante por la calidad de aire por la polución en el aire en todo el año 2022 han hecho muchísimas mediciones por toda 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 la ciudad aquí tenéis un mapa que han elaborado ellos los la empresa independiente que ha estado realizando este tipo de mediciones para que podáis ver dónde y en qué zona la situación es peor en estos mapas se ven que de las 180 mil mediciones en el 2022 que se han hecho las zonas que se consideran con peor calidad de aire son campo amor la zona alrededor del mercado mercado central y la zona de san blas estas son las zonas de mayor polución en alicante ahora mismo el 57 por ciento de todas las zonas de alicante están en amarillo por lo tanto tienen el nivel medio de calidad de aire 28 por ciento tienen nivel verde que es algo que sí que me agrada digámoslo así por lo menos una noticia buena un tercio digamos que lo tienen y el resto el 15 por ciento tienen el nivel naranja o rojo lo que significa que por desgracia este tipo de zonas tienen la peor calidad de aire de todo el alicante entero también en sánchez diputación la zona que os he ido enseñando aquí también en el canal os voy a dejar algunos enlaces de estas zonas que os estoy comentando ahora mismo para que si queréis saber cómo es esta zona que tiene de especial básicamente porque la calidad de aire es así ahí puedes ver la cantidad de movimiento que hay las carreteras las calles como son las casas todo 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 además de información útil sobre cada uno de estos barrios así que os lo voy a dejar enlazado aquí debajo en el primer comentario debajo de este vídeo y también la plaza luceros es una de las plazas favoritas mías con diferencia de alicante por desgracia es también una macro rotonda que alberga muchísimas calles que se juntan ahí es una zona turística también es una zona donde hay muchísimos bares restaurantes el movimiento también principal de autobuses el trama está el tranvía el metro como lo queráis llamar subterráneo también está en aquella zona así que es bastante bastante complicado y por desgracia es uno de aquellas zonas con peor calidad de aire desde 2023 españa debería de haber sido haber hecho mejor dicho numerosos cambios en su política de bajas emisiones porque porque hay unas regulaciones de unión europea que marcan que en las ciudades donde más movimiento por ejemplo alicante en el mismo benidorm aquí cerquita de nosotros también hay una normativa que debería definir zonas de bajas emisiones donde no pueden pasar más los coches que son de diésel o de gasolina 100% y la prioridad debe ser peatonal para bicis patinetes eléctricos o por ejemplo tiene que ser para coches híbridos o eléctricos también que cabe esta posibilidad el caso es que ninguna de las zonas ha cumplido las expectativas ahora mismo porque porque no han hecho las obras pertinentes porque no han hecho lo que son las obras para crear parkings nuevos para la gente que va a aparcar ahí en la zona porque no han hecho los sitios de carga eléctrica porque son muchas cosas que no se han hecho en estos momentos y todavía no ha empezado la obra así que como van a querer ser neutros por el tema de emisiones si no pueden habilitar digamos los espacios para ello lo mismo es en alicante lo mismo es en benidorm y en muchas muchas otras tantas zonas del país pero al menos en benidorm todavía no hay alerta por la calidad de aire el aire aquí es bueno me imagino que igual es un poco diferente aún así de alicante es más pequeño hay muchas zonas verdes también muchos parques por lo tanto aquí la calidad de aire es mejor y bastante mejor que en alicante por desgracia para para alicante mismo pero si queréis mudaros a una zona donde por razones de salud digamos o por lo que fuera necesitáis aire más puro recomiendo sin lugar a duda que veáis estos mapas que lo estudiéis aunque obviamente esto también implica de que va a cambiar en el futuro en el futuro va a ser mucho más limpias algunas zonas menos coches menos polución también así que no es para siempre lo que es una buena buena noticia pero de momento alicante no tiene la calidad de aire esperada que pensábamos muchísimos de nosotros lo que es una auténtica auténtica pena la siguiente noticia que os quería compartir es sobre la atención primaria aquí en españa y sobre las largas listas de espera que hay no se equivoquéis esto no está pasando solo ahora mismo esto lleva pasando desde mucho antes todavía de la pandemia lo que pasa es que se ha acentuado a raíz de que obviamente hay menos trabajadores en la pandemia se ha colapsado un poquito más y ha ido creciendo como una bola de nieve sobre todo tenemos el listado oficial en qué zonas la situación es peor ahora mismo y en qué zonas pues hay más dificultades a la hora de recibir atención primaria lo primero es catalonia seguida por comunidad valenciana estamos a la cabeza por desgracia en colas en atención primaria existe incluso un mapa que os lo voy a dejar aquí también en la pantalla donde podéis ver en qué zonas hay esperas más largas para ser atendido atención primaria aquí en españa es es tu médico de cabecera es tu médico de familia es la persona principal a quien como medicina general no a quien vais contando vuestras penas y el que decide de derivarles a otro especialista o no dependiendo del caso siguen habiendo además de eso huelgas en seis comunidades autónomas en españa de los sanitarios del personal sanitario por lo tanto teniendo eso en cuenta la situación tampoco es que esté mejorando mucho y aparte de estas seis comunidades autónomas hay otras que lo están estudiando o pensando en hacer pero todavía no tienen una fecha definitiva o la confirmación aquí en la comunidad valenciana de media estamos esperando unos 8,8 días para ser atendidos en consulta de atención primaria he de decir que depende muchísimo de la zona no se puede generalizar por ejemplo en un pueblecito más chiquitito digamos como aquí en la zona el municipio más pequeño puede ser que la espera sea de un día o dos días vale en ciudades más grandes pues puede ser que la espera sea una semana entonces de media lo que cogemos son 8,8 días es más de una semana para poder acudir al médico sobre todo cuando una persona no sabe qué es lo que va a pasar no sabe si si es grave si no es grave si necesita ayuda más urgente quiere consultar algo que le está ocurriendo pero no lo puedo hacer está dentro de una semana que tal vez esto y no es lo peor también por ejemplo a otra estadística que nos está indicando que de media en españa para ver un especialista ya o sea después de que vayas a un médico de atención primaria después de que éste os derive a un especialista van a pasar de media unos 79 días que son dos meses y medio dos meses y medio van a pasar hasta que os atienda un médico especializado de media vale que en algunos casos es muchísimo más aquí en el país por lo tanto no son datos demasiado buenos digámoslo así a nuestra queridísima comunidad valenciana le sigue canarias andalucía y madrid para conseguir la cita como ya os he comentado es bastante difícil al no ser que sea una urgencia que también es este el motivo por el que saturar se satura atención primaria por ejemplo si vosotros necesita es una cita para algo en un médico de atención primaria vosotros llamáis y preguntáis si hay citas y os dicen que citan no hay pero si es algo urgente os dicen bueno pues pásate a largo de la mañana y pues te pongo como algo urgente no el problema es que al tener tantas urgencias los médicos también se saturan la lista de espera en el día crece y hay gente que tiene cita o hay gente que viene que esperan entre 40 minutos y una hora para ser atendidos incluso en el caso de que tengan una cita previa con este médico de cabecera por lo tanto eso hay que tenerlo muy muy presente también a la hora de las huelgas lo que están pidiendo sobre todo son mejores digamos condiciones de trabajo es poder tener más tiempo por cada paciente que ellos tengan y también es para poder tener más médicos el gobierno en vez de mejorar muchísimo más las condiciones de trabajo los sueldos y muchas más cosas que hace falta por mejorar para este tipo de trabajadores indispensables imprescindibles en el país lo que han hecho es decir que todas aquellas personas que se vayan a jubilar pueden seguir trabajando los tres consiguientes años y les dan muchas más facilidades o sea que si has trabajado lo que te pertenece pero si por algún motivo quieres trabajar tres años más y recuerdo que es no es un sector fácil vale sé que la gente que trabaja y normalmente por vocación casi siempre ya está muy quemada para la edad de para cuando ya se vayan a jubilar y lo único que dicen es que si pueden trabajar tres años más y les dan un 75 por ciento de su pensión junto con pues el salario que vayan a percibir y es como un incentivo digamos para mantener más médicos en vez de mejorar las condiciones laborales y salariales por lo tanto es algo incomprensible para la gran mayoría de las personas que vivimos aquí aún así esto es como es no lo decidimos nosotros lo decide el gobierno nosotros sólo podemos mirar ver lo que está pasando y comentarlo con todos vosotros y la última noticia pero seguramente la más esperada es qué es lo que va a pasar con el alquiler aquí en españa vamos a cruzar y os voy a contar las cositas interesantes el alquiler he estado recibiendo varios mensajes donde me preguntaban la gente sobre todo algunos eran los que están alquilando a alguien una propiedad y otros eran inquilinos que no sabían qué es lo que iba a pasar con su contrato de alquiler próximamente y en ambos casos os voy a contar qué es lo que puede pasar sobre todo para todos aquellos que su contrato de alquiler vence digamos este año no saben cuánto y si pueden subir el alquiler para este contrato en renovación lo cierto es que depende del caso en la mayoría de los casos si no sois un gran tenedor o un gran propietario digamos que no tenéis muchísimos apartamentos en alquiler o propiedades en alquiler solamente podréis subir un 2 por ciento por lo tanto imaginar si vosotros sois la persona que alquila a alguien si eso es el propietario y se renueve el contrato próximamente no podréis subir el precio de alquiler más de un 2 por ciento esto es el tema legal no legalmente aunque existen casos donde la ley contempla de que si vosotros y el inquilino ambos estaré estuvieres de acuerdo de que tenéis que subir el precio digamos que vosotros decís yo es que de verdad no puedo subirte un 2 por ciento puedo subirte lo un 3 por ejemplo y si los dos firmáis por escrito en este caso sí que puede darse el caso de que se acepte este tipo de contrato por una subida superior a un 2% en todos los demás casos no el propietario en ningún caso puede obligar a subir a más de un 2% el precio de un contrato para renovar en los casos cuando son grandes propietarios por ejemplo es diferente ellos en ningún caso podrán subir a más de un 2% incluso si ni siquiera pueden negociarlo con el inquilino esta es la situación oficial vale dependiendo de si es un gran propietario o si es simplemente una persona que tiene uno o dos apartamentos en alquiler o casas en alquiler aquí en el país que hasta cuando va a durar esa nueva normativa esto es una protección que ha hecho el gobierno una protección más o menos no podemos llamarlo así que hizo el gobierno durante la pandemia durante la crisis económica y él ha prolongado hasta el 31 de diciembre de 2023 por lo tanto hasta finales de este año todos los contratos que se vayan a prolongar con los casos que ya os he comentado no podrán ser prolongados a oficialmente subidos los precios a más de un 2% al no ser que ambos estén de acuerdo y lo firmen por escrito así que si en estos casos hay varias posibilidades vale hay caseros más o menos que entienden la situación que no les urge digamos subir mucho el precio que tienen otros ingresos y pues van bien no en el tema económico que pueden entenderlo y renovar el contrato así sin subir mucho o solo el 2% y hay otro tipo de caseros otro tipo de propietarios que obviamente les surge que la situación económica no es la mejor ahora mismo y lo que hacen es simplemente no renovar el contrato esto también puede pasar a raíz de que no pueden subir más los precios pueden avisaros con tiempo estipulado con antelación que no van a renovar más el contrato y lo que hacen es subir después el precio hasta que hasta donde ellos consideren digamos lógico y oportuno según el mercado también es verdad que hay que mirar cómo está el mercado ellos suben el precio digamos 150 euros 150 lo que consideren oportuno y lógico después de consultarlo con agencia inmobiliaria y buscan nuevos inquilinos con este nuevo contrato y así es como consiguen subir el precio pero siempre y cuando es un contrato de renovación no lo van a poder hacer al no ser que ambos estéis de acuerdo así es la situación espero que con esto os lo he podido dejar un poquito más claro la gente se confunde tanto que no saben realmente qué es lo que pueden o no pueden hacer por lo tanto aquí estoy yo para aclarar oslo aunque sea un poquito esto es lo que puede subir el alquiler si os renuevan el contrato hasta aquí las noticias de hoy espero que os haya resultado interesante e informativo este vídeo de hoy además de poder disfrutar de diferentes divistas detrás mía de nuestro pueblecito turístico en costa blanca en comunidad valenciana os deseo un estupendo día un leve comienzo de semana laboral y nosotros nos vemos ya el miércoles en un nuevo vídeo no os olvidéis que cada martes jueves y sábado publicamos también los blogs familiares en nuestro canal familiar sobre la vida en españa os lo dejo enlazado también aquí debajo gracias por estar conmigo hoy y nos vemos adiós